Bien, en este video voy a hablar de la definición de vector y una suma vectorial. Entonces un vector simplemente lo podemos considerar como una enecla ordenada de números reales. Aunque también uno puede tener vectores con componentes complejas. Pero por ahora solamente con componentes reales. Entonces un ejemplo de que es eso de una enepla. Entonces por ejemplo una dupla. Una dupla es simplemente un par de números, digamos menos 3,1. Eso es una dupla. Una tripla. Una tripla por ejemplo menos 8, 3, 4. Por ejemplo, eso es una tripla. ¿Y a qué se refiere que sea ordenada? O sea la enepla, la dupla que sea ordenada, ¿a qué se refiere? A lo siguiente. Por ejemplo en el primer vector, menos 3,1. Ese vector tiene los números menos 3 y 1 ordenados. Y si yo por ejemplo les cambio el orden. Por ejemplo, los escribo de la siguiente manera. 1, menos 3. Va a representar diferentes vectores. Entonces importa en qué orden se colocan. Primero está el menos 3 y después está el 1. Y aquí pongo primero el 1 y después el menos 3. Eso hace que los dos vectores sean diferentes a pesar de tener los mismos números. Ahora, seguramente han escuchado hablar de que dicen que los vectores son segmentos de recta dirigidos, que tienen magnitud, dirección y sentido, etc. Depende de la representación que se esté usando, que se esté trabajando. La aplicación, los vectores van a tener diferentes representaciones. En un caso típico, en representación de coordenadas cartesianas, se puede simbolizar a través de una flecha. En otros casos, por ejemplo, las componentes de un vector, las componentes son estos. Estos números que aparecen acá se llaman componentes o coordenadas. En otros casos eso puede representar, por ejemplo, los coeficientes de un polinomio. En otros casos pueden representar vectores, coordenadas del campo eléctrico, coordenadas del campo magnético. Pueden representar, por ejemplo, las componentes vibracionales de un sólido. Pueden representar, por ejemplo, las componentes de los colores de la luz, etc. Ya después de la definición de vector, entonces vienen las operaciones, suma vectorial. Entonces, como está definida la suma vectorial, Entonces, eso se hace, vamos a escribirlo de manera general. Entonces, de forma general, uno puede considerar un vector, aquí en la manera de notarlo, usualmente, la manera de notar un vector, es, usualmente le ponen como, digamos, le ponen una flecha encima, es lo típico, lo notan así, en otros casos que no encuentran los libros, lo ponen en negrilla, ¿sí? Entonces vamos a usar la flechita encima, y voy a, en este caso, a dar un ejemplo con dos componentes, simplemente para no escribir tanto, pero se puede con tres, con n componentes. Entonces, por ejemplo, en este de acá, Por ejemplo, voy a escribirlo así, este es A, y su primera componente le llamo X, Después, entonces, la segunda componente va a llamar AY, Y, pensemos en, en otro vector, En otro vector, Llamémoslo B, Entonces, estos dos vectores, Y ahora, entonces, vamos a hacer la, la suma de esos dos vectores, Entonces, ¿cómo se suman esos dos vectores? Entonces, los dos vectores se suman de la siguiente manera, Entonces, voy a hacer la suma del vector A, Con el, con el, con el vector B Entonces, simplemente es esto El vector A, le sumo el vector B El resultado de esa suma Es el siguiente, sumo la primera componente AX Entonces, la primera componente es AX Y le sumo la primera componente del otro vector Y la otra, la segunda componente, con la segunda componente Y de esa manera, entonces, hago la, la suma de vectores Ok, entonces, veámoslo con un ejemplo Entonces, por ejemplo, este vector Veamos el vector menos 2,8 Y le voy a sumar, por ejemplo, el vector 7,23 Entonces, el resultado de esa suma El resultado de esa suma, pues simplemente es Menos 2, que es la primera componente Le sumo la primera componente del segundo vector Después, la segunda componente, 8 Más la segunda componente del segundo vector Ok, y pues ya Lo quedé, entonces, menos 7 Más 2, 5 Y 8 más 23, 31 Y entonces, ya hemos sumado el vector Se obtiene un nuevo vector que tiene componente 5,31 Y antes de la ayuno Gracias.